El propietario de una tienda de venta de ropa denunció que fue obligado a pagar 500 pesos a policías del destacamento de San Carlos en el Distrito Nacional para ser puesto en libertad luego de permanecer más de 8 horas en calidad de detenido. Félix Martín Reyes nunca se imaginó que salir la mañana del pasado domingo a comprar mercancía para su negocio se convertiría en una pesadilla tras ser detenido en las inmediaciones de San Carlos por una patrulla de la policía. Yo le digo yo soy de Certor Herrera y vine a buscar una mercancía, dame tu identidad, le doy mi identidad, cuando le doy mi cédula me dice no súbete en el motor, vámonos como quieras, vámonos para el destacamento, hay que depurarte. Me subo porque están haciendo su trabajo, cuando llegamos allá al destacamento, antes de llegar él me dice, pero como tú, ¿qué es lo que tú vendes? Tú vendes mercancía y andas sin dinero. Yo le digo al policía, bueno la explicación del dinero, eso son cosas que yo no tengo que decirle si yo ando con dinero, sí o no, porque eso son cosas personales, eso es mío, eso es propio. Indicó que pasó desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde encerrado, teniendo que pagar 500 pesos a un oficial de apellido Gómez para no amanecer detenido ya que cargaba 40 mil pesos de su negocio ubicado en Herrera. Yo le dije no hay problema, llámelo, él sale para afuera, hace un intermediario, perdón, y me dice que sí, que no hay problema, que le dé los 500 pesos, yo le doy los 500 pesos, le digo ya, sáqueme de aquí, cuando salgo del destacamento, hay un señor ahí, no sé si fue que le dio una trombosis o lo que sea, y me dice que si yo no le voy a dar nada a él. Denunció además que fue introducido a una celda del destacamento de San Carlos repleta de detenidos, a quienes también los policías les exigían dinero. Cuando entré había más de 30 delincuentes en el destacamento que eran tígueres, 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 que no hay, no hay que ver la cédula, no hay que ver el nombre para decir que son tígueres, porque son delincuentes, lo cual ellos apresan y les conviene tenerlo ahí adentro y porque esas son la gente que le dan vida a ellos. Reyes, quien es propietario de esta tienda de venta de ropa en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, dice que es de lo único que vive y denunció además que producto de su apresamiento, perdió los clientes que habían pedido la mercancía. Está en manos de las autoridades abrir una investigación sobre este caso, ya que las denuncias son frecuentes sobre este método operandi por parte de los policías en este destacamento. Junior Trinidad, Objetivo 5.